que pasa mi hermano soy macundra y estamos aquí de nuevo con un juego móvil muchos me lo habéis pedido que suba free fire es un juego así un battle royale de móvil que dice todo el mundo que está muy chulo vale hay varios battle royale ya sabéis y yo voy a crearme un masculino voy a ponerme macundra voy a crear mi personaje masculino vamos a crearlo pero que no esté cogido error contiene carácteres contra 69 pero no lo sé tío macum grita me dirá qué voy a poner cabeza apodo de uso sugerido cabeza ese mismo toma por culo hombre es que dio me dice que macundra no puedo mirar este nuestro personaje vale luz royal dice tenemos colección personajes mira estos son los personajes que tenemos a gambi víspera regresamos aquí mucho para eso colección nuevo paracaídas que hay este el que tenemos equipado tampoco es que tengamos aquí muchas cosas vale porque todo es free to play no entonces pero bueno vamos a dejar nuestro regalito manga corta a mira vale sea el segundo día entonces digamos que tengo aquí cerrar aquí y tengo una camisa para equiparnos y vamos a regresar y vamos a iniciar nuestra primera batalla en este juego y espero que free fight sea todo lo bueno que me habéis aconsejado vale o no sé que si ha dado por este juego de móvil ya lo mejor yo jugado al battle royale y tampoco es que sea la leche pero bueno tampoco es que sea muy bueno yo en estos juegos sobre todo a la hora de girar apuntar y demás pero veremos qué tal además yo giro aquí y lo que me da coraje es eso de girar y disparar como que no se me da muy bien pero bueno espero que lo hagamos bien vale para hacer nuestra primera partida hay mucha gente jugando además estos juegos le estamos dando mucho a la peña muchísimo y yo espero también hacerlo bien se parecen mucho a player vale por lo que estoy viendo gráficamente está claro que los movimientos todos han cogido la misma base vale mirar la isla con un puente la isla mucho más pequeña eso sí pero bueno no sé no me conozco el mapa no me conozco nada para que voy a mentiros pero bueno vamos a esperar a saltar voy a saltar ya que no sé ni dónde saltar ya hay que todo el mundo salte para donde quiera está saltando a todo el mundo ya nosotros vamos a saltar yo que sé hay en la fábrica esa o en las casas allí al final no donde salto macundrita donde salto madre mía así que está saltando peña por ahí vamos a saltar aquí ya está wow vale pero si me vale automáticamente me he hecho para antes si hago esto vale caigo más rápido no supuestamente vale abre automático así que hay 50 vale hay 50 personas vivas el coñazo ya os voy a decir yo que para grabar no puedo escuchar entonces vale si le estoy dando aquí para correr pero claro ah vale le doy ahí y muevo con este vale aparecerá zona en tal y no veo si ya ha matado a gente ya hay peña muerta vamos vale en las puertas como que aquí no existe puerta vamos esto por aquí perfecto tengo una pistola esto por aquí y y fuera y yo donde he ido donde ha ido el señor se ha ido se ha ido se ha ido ven ve ve muérete 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 bien nuestra primera muerte vamos a ver que tenía perfecto como puedo recargar vale puedo llevar varias armas por lo que veo mira tengo para curarme como utilizo el inventario cual está aquí vale cargador bala es que no sé cómo no sé cómo no sé cómo recargar es una cosa así que llámame tonto vale ya ya vale esto lo recoge solo a vale lo recogí solo bien 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 dice aparecerá la zona segura vale he matado a uno tío el chico no me lo creo y ahora tenemos que ver para ir a la zona segura así no aparezco en el quinto pino venga esa munición esa munición por favor que tengo munición para no no gastes munición tío no gasten munición hay que ir mirando mucho a los alrededores porque salta vale que hay aquí madre mía equipar silenciador vamos aquí como el equipo por aquí para dos solos sí sí lo equipa solo vale menos más que lo equipa solo vale son aseguras ostias vale pues tenemos que ir para allá no sí para ella ya podría haber algún vehículo o demás de corriendo ve corriendo porque esto está muy jodido se están matando mucho pero muchísimo un y nosotros tenemos que llegar a la zona segura que está en el quinto pino y aquí o yo no he visto vehículo o no hay vehículo 29 29 29 vivos vale la zona segura está ahí y eso rojo eso rojo que es que van a caer bombas como en el playa mi pregunta wow vale yo quiero ese arma mejor hombre ese arma no tiene punto de operación chaleco vale vale esa mochila peor chaleco chaleco level 1 vale es el mismo vale vámonos tenemos 30 balas eh casco madre mía y esto usar no sé lo que es no sé lo que es no sé lo que es pero yo lo he usado esto es mochila eh granada granada dámela ahí hay que ir a la zona segura hay que ir a la zona segura 24 personas vale me disparan me disparan por allí vamos 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 toma ya chaval venga que va asco mío asco mío recarga asco mío lo más grande un drone no los drones ese no pueden matar o puede ser puede ser que los drones me puedan matar necesito munición necesito munición tengo granadas tengo de todo salta no no gasten munición tío no gasten munición lo ves que soy un puto manco eh vamos para acá que no quiero que me vea el drone ese o el drone ese que viene a traer un loop que también puede ser eh o son las rayas a esa los loops vale entramos aquí salta ballesta no hay nada tío en serio eh chaleco el level 1 es peor que el que tenemos vamos para allá es que no me queda otra no me queda otra que ir a la casa aquella e ir mirando vale nosotros estamos en la zona segura vale entra tengo que revisar aquí tío es que necesito munición tengo muy poca munición pero muy muy poca en serio en esta casa no va a haber nada en serio bueno aquí hay algo vale no mandado 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 desde dónde tío vale muere 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 coño muere otro que te muera uf vale recarga dios venga joder tengo que curar me tengo que curar mato 4 en mi primera partida francotirador puedo cambiarla por este por esto lo puedo cambiar me voy a curar eh voy a curar para tener la vida entera chaleco lo tengo bien cabeza también y... tengo que pirarme de aquí vámonos eh... perfecto mierda mierda no lo veo ahí muere 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 joder muere vámonos vámonos corre corre otro tío recarga 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 que está la zona tío hostia voy a morir por zona no me lo creo cambia de arma venga no puede ser en serio dónde está tío corre 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 pasa de él corre corre zona segura uff un tío ahí muerto un tío muerto un tío muerto un tío muerto vamos 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 no complicado tío complicado quiero entrar curarme curarme vamos vamos por aquí vamos 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 venga vamos 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 montaña y suelo vale curate 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 y vamos uff dios venga ciérrate quedamos 10 eh matado 5 no qué cagada qué cagada no veo no veo a nadie tío no veo a nadie pero por ahí tiene que venir a alguien mira mira allí allí se carga podemos pasar y por ahí al lado podemos ir por ahí al lado le hemos dado bastante tenemos la vida entera recargamos es que claro si voy así no puedo girar a la derecha a ti creo si puedo hacer así vale 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 En 20 Nada más me queda correr Y yo vaya para donde cierra Cabeza, vaya para donde Cierra Soy el único Que va a estar dentro Corre No veo delante nadie Estoy corriendo porque No veo delante nadie Corre Aquí había alguien Aquí había alguien ¿Dónde está? ¿Vale? No lo veo Vale, lo veo Vale, ahí Mira, mira Mira Que malo soy Venga Muere 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 No, me disparan Me disparan Me disparan Uh, le he dado No, no, no Recupera 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 Qué difícil Tío Qué difícil Venga, vamos Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Me disparan Me disparan por atrás Pilla Otro Ay, Dios mío Qué nervioso estoy No, no lo veo No lo veo Corre, 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 corre Recarga Cúrate Última venda Última venda Que me quedó Me queda Me queda ese Venga No me lo creo Vamos Venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo Vale, lo veo Venga, venga, venga Venga, venga Sí 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 Primera partida Que juego Primera partida Que gano Toma ya Chaval Esto es Una partida épica Una partida Muy épica Así que Darle a like Cabeza Porque Lo valgo ¿Vale? Porque soy El puto amo De este juego Así que Darle muchísimo Al like Y ponerlo En los comentarios Un beso Y hasta luego Cabeza Adiós Recuerda Cabeza Si quieres conseguir Tus juegos Al mejor precios Vender o comprar Las mejores Skins De Counter Strike O conseguir Ofertas exclusivas En tu juego Free to Play No olvides Entrar en el Enlace De G2A Que lo tienes Aquí mismo En la descripción Y poniendo El código Makuta Harán Un 3% De descuento Así que Aprovecha Y ayuda Al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? De basura ¿Qué puedes esperar De un canadier ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!